El reinicio del curso escolar 2020-2021 en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de Cienfuegos, después de varios meses sin actividad presencial en las aulas, tuvo este lunes una especial connotación. A la alegría del reencuentro se sumó la firma del libro de la dignidad por parte de los arbitronistas del equipo nacional y los remeros santillanos, además un árbitro de natación artística, quienes representarán a Cuba en los primeros Juegos Panamericanos Junior, a efectuarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre, producción en Colombia. Jailo Ortiz Rodríguez, atleta de Bambindú, leyó el compromiso en nombre de los bambindonistas y remeros que asistirán a la cita cafetera. Seremos fieles a la obra erigida por un pueblo que estará pendiente de nosotros y haremos hasta lo imposible por merecer sus aplausos. El libro de la dignidad, con la firma de los atletas que simboliza su compromiso con la patria, fue entregado por los capitanes de los equipos de Bambindú y Remo, Roberto Carlos Herrera y Carlos Andrés, a Jeter, respectivamente, a la funcionaria del partido, Maite Delgado Suiz, como gesto de lealtad con el movimiento deportivo. Una de las aspiraciones de nosotros es coger una medalla de oro y estamos luchando y entrenando cada día más fuerte para lograr ese propósito. Es un orgullo poder firmarlo y poder participar en estos Juegos Panamericanos, que son los primeros. Creo que el bambindon ha hecho un esfuerzo grande, siempre nos hemos estado preparando todo el año y, bueno, queremos dar lo mejor, dar lo mejor en esta competencia y aspirar a un resultado, ¿por qué no? Bajo el lema, entrega y disfrute, un sueño compartido, los jóvenes deportistas cubanos asistirán a los primeros Juegos Panamericanos Junior, con la aspiración de obtener resultados satisfactorios en esas líneas deportivas. Deportivo, Primitivo González, Noticias Uruguay.